hola hola aquí les traigo un vídeo pequeñito de la tienda de walgreen ahorita este fui a realizar esta oferta del top que está comprado se dan cuatro mil en puntos entonces estos están a 650 y el otro nos queda a mitad de precio que nos queda 325 entonces aquí lo que hice fue este agarrar los dos top por los dos dos me da este un total de 9 con 75 y también aquí lo que quise incluir es este un paquete de de papel del scott de toile eso está a 5 dólares tenemos un cupón de un dólar en el app y aparte tenemos un cupón de 125 del librito de walgreen así que después de los cupones quedan a 275 que está muy bien el precio entonces aquí lo que hice fue agarrar 2 este 222 y un scott por todo eso me da un total de 10 con 50 me toca pagar 10 con 50 pero me entregan 4000 en puntos así que mi compra me queda este a 216 cada uno pero aquí lo que hice fue usar 10 dólares en puntos aquí está lo que agarré 650 y los 325 aquí está el del scott que vale 6 pero este tenemos el cupón tenemos el cupón de un cupón de un cupón de 125 del librito ahí también se me aplicó un cupón de 2 dólares del top y un cupón de un dólar para el scott así que me tocó pagar 10 dólares con 50 más las taxas pero aquí lo que hice fue redimir este 10 en puntos y los demás lo pagué en efectivo pero me regresaron mis 4 mil 4 dólares en puntos así que después de esto mi compra me viene quedando a 2 dólares con 16 cada uno aquí hice dos transacciones en la otra es lo mismo igual a veces uno está 6 dólares y el otro nos queda mitad de precio es a 325 entonces este aquí les voy a mostrar el otro recibo nomás que aquí yo usé un cupón de 5 una catalina de 5 dólares que se me iba a vencer hoy así que mejor lo aproveché en esto así que por 2 me da 975 se me aplicó un cupón de 2 dólares que tengo que tenemos en el lab y usé la catalina así que mi balance bajó a 2 dólares con 75 más las taxas fue un total de 3 con 43 aquí redimir 3000 en puntos y me regresaron 4000 en puntos miren aquí está este es el segundo recibo de la oferta ahí está 656 50 325 y que están los que se me aplicaron 2 dólares de 2 y también usé la catalina de 5 dólares así que me tocó pagar 2 con 75 pero aquí redimir 3000 en puntos para no pagar mucho de mi bolsa y aquí recibí los 4000 en puntos ahí está esta fue la pequeña oferta que realicé en la tienda de de walvis así que si ustedes tienen los mismos cupones y puedan realizar a mí se me hace un super precio pagar este poquito por el por el doc y como es lo que me gusta entonces yo fui aprovechar esas ofertas así que este si tienen alguna duda o pregunta déjenme un comentario en el vídeo yo con mucho gusto les respondo y si aún están suscritos al canal les invito a que se suscriban activan la campanita para que les llegue la notificación cada que suba un vídeo espero les guste mi vídeo regálame un like nos vemos en un siguiente vídeo adiós